Hola mis queridos amigos, aquí estoy de nuevo trayéndoles otro producto, haciendo otro video de este producto maravilloso que quiero compartir con ustedes. El cloruro de magnesio se le llama la sal milagrosa y es tan importante que lo tomemos porque se dice que de esto depende nuestra salud. El no tomar cloruro de magnesio es causante de muchas enfermedades que padecemos. ¿Por qué? Porque el cloruro de magnesio ayuda al calcio, va a ayudar al calcio para que se vaya a los huesos y no a la sangre. Porque si el calcio se va a la sangre es cuando se empiezan a hacer piedras en los riñones, piedras en la vesícula, se daña el hígado, se daña el páncreas y de ahí empieza el diabetes. De ahí empieza la artritis, a inflamarse las articulaciones, de ahí empieza uno a tener dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores en las piernas, dolores en las rodillas. Bueno, trae muchos problemas de salud el no consumir el cloruro de magnesio. Yo he buscado mucha información donde he aprendido, yo misma lo estoy tomando y yo he experimentado en mí los grandes beneficios. A mí me dolían mucho mis piernas, yo cuando me bajaba de la cama en la noche yo tenía que irme caminando y agarrando de las paredes porque me dolían mucho mis piernas, mis rodillas, mis articulaciones. No, estaba yo enferma, estaba yo, me diagnosticaron, aparte de que hace muchos años me diagnosticaron con leucemia que gracias a Dios no fue cierto. También me diagnosticaron con el mar del Parkinson. Esto me hacía que me temblara y que yo al pintarme mi ceja, al lavarme mis dientes, yo no podía porque así me temblaba mis manos. Bueno, el tomar el cloruro de magnesio me ha ayudado a sentirme con energías, a sentirme bien, a sentirme joven en otras palabras, porque se dice que si usted toma el cloruro de magnesio puede llegar usted a los 90 años sintiéndose de 40. El cloruro de magnesio no tiene efectos secundarios, lo puede tomar toda su vida, principalmente cuando nosotros ya pasamos de los 40 años es cuando ya no podemos absorber el cloruro de magnesio. Entonces lo tenemos que tomar para poder ayudar al calcio y ayudar a nuestro cuerpo a permanecer saludable. ¿Por qué? Porque el cloruro de magnesio va a ayudar a restaurar las neuronas del cerebro, a evitar que mueran prematuramente, a que se mantengan jóvenes. Nos ayuda a permanecer saludables y es barato, es fácil de tomar, como le digo, no causa adicción. Lo puede tomar toda su vida, si gusta, esté enfermo o esté saludable, es importante tomar cloruro de magnesio. Este lo pueden conseguir en línea o yo lo conseguí también en una tienda en México, en un mercado, donde venden muchas especies y muchas cosas ahí. Ahí lo pueden encontrar. Y ahorita les voy a enseñar cómo tomar el cloruro de magnesio, se tiene que siempre poner en un frasco de vidrio. ¿Por qué? Porque no puede estar, no puede ponerlo en algo que tenga metal. De hecho, cuando lo mezcle, aquí va a mezclar en un litro de agua, va a mezclar una cucharadita, una cucharadita de estas de plástico, racita, en un litro de agua. Entonces, lo mezcla ahí y lo va a revolver con una cuchara de madera, no le vaya a poner metal. Entonces, ya que está bien disuelto, entonces, usted lo puede dejar afuera o lo puede meter al refrigerador, como usted guste. Y cómo lo va a tomar? En una tacita, así chiquita, una tacita pequeña, se dice una tacita de licor, bueno, donde toman licor los que toman, o toman café, poquito. Los cubanos toman así en tazas chiquitas, no en una tazota grande, esta chiquita. Usted, en la mañanita, en ayunas, se toma una tacita y se toma otra antes de irse a dormir. Tome el cloruro de magnesio, busque información. Lo que yo le estoy diciendo, lo he experimentado, he mirado, me han platicado los grandes beneficios que tiene. Esto lo mantiene saludable, le ayuda a restaurar la salud. Se dice que las personas que padecen de la próstata, puede volver a la normalidad. Se puede restaurar, restablecer la próstata. Las personas que sufren de diabetes, les puede ayudar a normalizar la glucosa. Bueno, tiene tantos beneficios el tomar el cloruro de magnesio, que dice que nos mantiene jóvenes. ¿Por qué? Porque el no tomarlo puede causar osteoporosis. ¿Ha visto usted, ha mirado a estas personas que caminan así y se empiezan a jorobar? Bueno, con la edad, ¿verdad? Porque uno con la edad empieza a perder el calcio. Ya no se absorbe como se debe de absorber y sobre todo si no toma el cloruro de magnesio, pues el calcio no se va a ir a los huesos, se va a ir a la sangre y le va a causar muchos problemas de salud. Entonces, tómelo para que usted se mantenga con energías, para que se mantenga derechito, para que se mantenga saludable, para que lo puede... Compruebelo por usted mismo, por favor. Compártalo con su familia, con sus amigos. Dígales, dígales, por favor, que tomen cloruro de magnesio. No le hace mal, no causa adicción. Lo puede tomar, como le digo, toda su vida. No le hace daño. Es algo que nuestro cuerpo necesita. Amigos, yo comparto todo lo que yo aprendo y todo lo que conozco, que sé que es saludable y que tal vez muchos no saben. Se los comparto de todo corazón y ojalá que estos videos les puedan ayudar. Si tienen preguntas, pues no olviden hacer su comentario en mi video. Si les gustan, díganme también si quieren que hable de alguna otra cosa. Mis amigos, me da gusto saludarlos y les doy gracias porque miran mis videos y a los que los han compartido y a los que han dado like. Muchísimas gracias, sigan mirándolos. Voy a seguir compartiendo videos educativos, recetas y muchas cosas que voy a compartir con ustedes. Soy una persona de la tercera edad, como les dije. Gracias a Dios me siento muy bien y por eso quiero compartir con ustedes. Amigos, gracias. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.